Gracias. 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 ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, todas, todes. No sé si se escucha bien. ¿Ahí, Lu? Sí, sí, se escucha bien. Estoy con dificultades para ponerte acá, para ponerte en cámara. A ver ahora...ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Queremos darle la bienvenida desde el Espacio de Salud Bucal, el equipo de Salud Bucal de la MGBA. Somos un grupo de odontólogos y odontólogas que estamos trabajando en la Asociación de Medicina General desde hace un año y algunos meses más. Hemos conformado un grupo muy interesante de trabajo con compañeras de diferentes lugares de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este encuentro que vamos a tener hoy, va a ser la segunda instancia de conversatorio con la doctora Verónica Flug. Verónica es una compañera especialista en estomatología. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Estomatología, docente de la Cátedra de Patología Bucal de la Universidad de El Salvador. Es integrante del colectivo de trabajadores de salud bucal. Y vamos a disfrutar de este segundo momento con ella. La gente quedó muy contenta con el primer encuentro, tuvo muchas repercusiones copadas. Y en esta ocasión vamos a escucharla a Vero y después va a haber unos minutos de intercambio, de preguntas, de relato de situaciones, les pedimos que sean breves por supuesto, donde cada uno de ustedes, cada una, va a poder exponer algunas situaciones y hacer comentarios y poder hacer un intercambio que nos enriquezca. Sobre el final también del conversatorio les vamos a dejar nuestras vías de comunicación, para que podamos conectarnos vía mail, por Instagram, para poder seguir en contacto para todo lo que viene, que siempre lo que sucede después de estos momentos es muy intenso y muy enriquecedor. Le damos las gracias por estar hoy, un viernes a esta hora, después de trabajar. Así que sin más, le doy la palabra a la compañera Vero y vamos a aprender un montón de cosas. Vero, gracias por estar. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, gracias de nuevo por estar. Sé que es un horario complicado, gracias a la MGBA que siempre, desde la Comisión de Salud Vucal, nos da el lugar y nada, siempre es hacemos y hacemos y eso es espectacular. Contar con ese apoyo. También a la Comisión de Odontología Crítica de la FAM y al colectivo de trabajadores de salud vucal, porque estos son espacios que construimos entre todes. Bueno, les voy a compartir la presentación, así arrancamos. Me dicen cualquier cosa. A ver acá. Bueno, ¿ahí se ve Sergio? Perfecto, está. Ah, gracias. Bien, bueno, vamos a empezar. Un poquito la idea de este segundo encuentro era hablar del reconocimiento de signos indicadores de enfermedades propias de la mucosa bucal y de enfermedades sistémicas. O sea que en el primer encuentro y en el primer conversatorio estuvimos hablando de lo que era anatomía normal, reconocimiento de estructuras, y lo que eran básicamente los signos que desde la estomatología es lo principal, el reconocimiento de las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias de la mucosa bucal. Así que hoy eso lo vamos a dejar de lado y vamos a empezar a ver diferentes tipos de patologías que se manifiestan justamente con este tipo de lesiones. Antes de arrancar, les quería en el último conversatorio y el primero de este encuentro estomatológico, nos habíamos quedado con esta reflexión de cómo era la experiencia de cada uno o cada una desde su lugar de trabajo. Desde el primer nivel y el segundo nivel, cómo era el sistema de referencia y de contrarreferencia. Vuelvo a plantearlo antes de empezar y para poder plantearlo y que se entienda a qué nos referimos con esto, les voy a comentar sobre una paciente. Esta paciente en febrero del año 2020 se presenta a una consulta, luego de varias consultas, a una consulta de manera privada, ya que en el sistema público no pudo resolver su afección, por esta lesión en borde de lengua del lado izquierdo. Producto de una muela que le lastimaba, le hicieron la exodoncia, no cicatrizó, bueno, finalmente comienza la pandemia, se logra el resultado de esta lesión, que se trata de un carcinoma de células escamosas. La paciente, estamos en un entorno particular de pandemia, sin embargo le costó un montón acceder al sistema de salud para su tratamiento, es así que en mayo del 2020 continuaba sin tratamiento y vemos cómo la lesión desmejoró, el estadio del tumor claramente avanzó, el dolor y las complicaciones de esto son, bueno, enormes, y estamos hablando que pasaron de febrero a mayo. Finalmente, esta obviamente no es una fotografía tomada por ningún trabajador de la salud, sino simplemente que fue referenciada por la paciente, la paciente falleció por este tumor y por justamente este sistema del que hablamos de referencia y contrarreferencia que muchas veces, y sobre todo en este contexto en particular, nos dificulta la atención. Para eso yo decidí que sea parte de este espacio la sobrina de Alicia. Quiero decirles que el video está editado, está editado por mí, y obviamente Emiliana lo sabe, por eso van a encontrar algunos cortes e interrupciones, pero me parece interesante antes de empezar a hablar de lo académico propiamente que hagamos parte de esto a los, las pacientes y a quienes muchas veces les toca acompañar estas situaciones. Así que escuchamos unos minutitos a Emiliana y arrancamos. Hola, mi nombre es Emiliana y quería hablarles un poco sobre mi tía Alicia. A mediados de febrero descubrimos que tenía la lengua agrandada, le hicieron una biopsia y a principios de abril la diagnosticaron con un calcinoma en lengua. La derivaron al hospital Milstein, donde decidieron que el mejor tratamiento para ella era operarla. El 22 de abril estaba a punto de entrar al quirófano, cuando nos comunicaron de que iban a cancelar la operación debido a que su posoperatorio era muy largo y tenían miedo de que se contagiara de COVID. La derivaron a una oncóloga, la cual la vio solamente una vez a fines de abril y le di un tratamiento de rayos que iba a empezar el 27 de julio, ya que para mí tardó más de dos meses en autorizarlo. Entré en el medio, yo la llevé a nutricionistas, médicos del dolor, tres estomatólogos, algunos del hospital y otros externos haciendo interconsultas para que ella pudiera transitar su enfermedad en mejores condiciones, ya que ninguno de sus médicos del cabecera la derivó a otros especialistas para que ella tuviera menos dolor o pudiera nutrirse mejor, ya que su cáncer era muy doloroso y generaba que ella cada vez pudiera comer menos y que su estado en general fuera desmejorándose debido a un hongo muy grande que tenía en la lengua y el dolor que todo esto le generaba. Mi tía falleció el 24 de julio y en todo este proceso yo acompañándola siempre, ella nunca fue una consulta sola, lo que sentí fue básicamente que sobre todo los médicos del hospital tuvieron muy poca comunicación con ella, que era la paciente, que era la persona que importaba en todo esto, le preguntaron muy poco cómo ella se sentía, cómo ella iba transitando toda esta enfermedad. Ninguno excepto un médico externo al cual yo la llevé para hacerse la biopsia y que después la siguió viendo, consultó a ella como personas y como pacientes y ella quería hacerse el tratamiento. Yo se lo pude preguntar como familiar, pero entiendo que hay otra gente que transita por este tipo de enfermedades que las transita solas o tiene acompañantes o familiares que los acompañan pero que no están en las condiciones que tal vez estoy yo como para poder preguntarle si quiere hacer un tratamiento oncológico o como en este caso que si le hacían la operación le iban a quitar más de la mitad de la lengua y a sus 77 años seguramente nunca volverá a hablar. Creo que esto es algo que se tiene que charlar y... Bueno, ese es un poquito el relato de Emiliana que les quería compartir. La verdad que nada, el audio original tiene 10 minutos y un montón de detalles que en algún otro momento se podrá compartir. Emiliana es una persona que la verdad es súper grato conocerla porque lo que hizo fue al otro día que falleció su tía llamarnos y decirnos tengo la medicación, ¿qué hago? ¿quién la necesita? Nada, me parece espectacular esa empatía de la que hablamos porque a pesar de que no tuvo respuesta o la respuesta o la respuesta por lo menos que buscaba y Emiliana lo deja muy en claro de que seguramente su tía en el audio original lo dice, hubiese fallecido igual, no lo sabemos. El problema es la falta de respuestas y de empatía que encontró adentro del sistema. Por eso les quería compartir esta experiencia de Emiliana que me parece que no es la única experiencia con la que nos encontramos cotidianamente. Bueno, ahora sí arrancamos, les quería comentar como habíamos hablado en la primera capacitación. Lo primero que arrancamos diciendo fue sobre este trabajo que se realizó en la Facultad de Odontología en la Guardia donde hablamos que el 40% un poquito más de los pacientes que concurrían espontáneamente tenían lesiones estomatológicas de distintas etiologías, desde reactivas, infecciosas y desórdenes potencialmente malignos en un tercer lugar, lo cual no es menor. Con respecto a esto, hablamos que para poder diagnosticar las patologías era importante el conocimiento de las lesiones elementales, que estas lesiones son manifestaciones objetivas o signos que ponen en evidencia la existencia de procesos patológicos que afectaban la mucosa bucal. Yo les dije que me gustaba mucho esta foto porque es la semilla de la estomatología y el conocimiento de las lesiones elementales. Si no conocemos las lesiones elementales, difícilmente podamos reconocer procesos patológicos que afecten a la mucosa. Y voy a empezar a hablar sobre esta patología que nos tiene a los y las trabajadoras y trabajadores de la salud bastante preocupados, que es la sífilis. Estos datos son del Ministerio de Salud de la Nación, son los últimos datos que se publicaron y podemos ver en este primer gráfico la evolución de la tasa de sífilis en la población total, sobre 100.000 habitantes, y cómo aumenta desde el año 2015 hasta el año 2018. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habla de un incremento del 300% y en provincias muy similar. A su vez, en este otro gráfico, lo que podemos ver es el porcentaje de positividad de pruebas de sífilis en personas gestantes, según el grupo etario, siendo ese grupo etario el de mayor porcentaje entre 15 y 24 años de edad. En el gráfico 4, lo que podemos ver son los casos notificados, y ahí quiero hacer un parate porque justamente esta palabra notificados es muy importante. Quienes estamos y trabajamos en diferentes niveles de atención, sabemos que no todos los casos se notifican. Entonces, si tenemos esta estadística, que es muchísima, y sabemos también que hay un gran sesgo porque hay muchos casos que no se notifican, o sea que esta estadística es aún mayor y hay que ser conscientes de eso. Este gráfico lo que nos habla es que las tasas de sífilis cada 100.000 habitantes, el grupo etario más afectado es, como dijimos recién, entre 15 y 24 años. Y que por cada 100.000 habitantes, 51.1 personas tienen sífilis en Argentina, y esto fue en el año 2018, esta estadística. Lo voy a volver a repetir, lo dije en el primer conversatorio, esto es por falta de políticas públicas sanitarias, y fíjense, el grupo etario más afectado, esto tiene que ver con educación sexual. No tiene que ver, y me hago cargo nuevamente de esto, con que la gente le pierda el miedo a otras enfermedades como el SIDA. Esto es falta de políticas públicas sanitarias y de educación sexual integral. En este gráfico lo que se muestra es la comparación de tasas cada 100.000 habitantes de sífilis según el sexo y grupo etario en Argentina, y que habla que tanto mujeres como varones, la incidencia acumulada de sífilis en la población más joven y adolescente, digamos, superó ampliamente el promedio general, y que las mujeres entre 15 y 19 años triplican la tasa media. Y en los varones adolescentes se observan tasas de casi el doble que las de la población en general. Ahora para que sepamos y entendamos un poquito qué es la sífilis, la sífilis es una infección de transmisión sexual, es una enfermedad sistémica adquirida o congénita, infecciosa y de curso crónico. La principal vía de transmisión es la sexual y el agente etiológico es el treponema pallidum. El treponema pallidum es una bacteria anaerobia y es una espiroqueta móvil y cuya motilidad es muy especial. Es muy especial y eso quiere decir que es tan particular que nos permite hacer un diagnóstico gracias a esa motilidad que tiene. Con respecto a lo que es la sífilis congénita, tenemos que hablar de la sífilis cuya transmisión es a través de la vía placentaria. Tanto la sífilis congénita puede estar precoz o tardía y la adquirida precoz o temprana o tardía. Y la OMS clasifica los estadios de la sífilis precoz o temprana en primaria, secundaria y latencia temprana y a la tardía en latencia tardía y terciaria. ¿Cómo diagnosticamos la sífilis? La sífilis la diagnosticamos a través de diferentes pruebas serológicas donde existen las pruebas no treponémicas, dentro de las pruebas no treponémicas tenemos la más conocida que es la BDRL, después tenemos la RPR y el ELISA no treponémico. Estas pruebas no treponémicas tienen como utilidad confirmar un diagnóstico clínico, evaluar el tratamiento y muchas veces detectar sífilis en grandes poblaciones. Tengo que decirles que la prueba no treponémica sola no es diagnóstico de sífilis, para eso contamos con las pruebas no treponémicas, donde las más conocidas son la FTA-ABS, que es una prueba de inmunofluorescencia, la TPHA y la MHATP, que es una prueba de hemoglutinación. Después tenemos otras pruebas treponémicas específicas, pero la verdad es que son bastante más caras para poder realizar. Me pareció que la mejor forma de ver todo esto de lo que es la sífilis primaria, temprana, secundaria, tardía, era a través de distintos casos clínicos y elegí casos clínicos dentro de lo que a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud nos pueden llegar en nuestro trabajo cotidianamente. Para eso les voy a mostrar una paciente de género femenino, de 43 años, argentina, desocupada, que en la consulta lo que relata es que le salió una llaguita en el labio con antecedentes familiares y personales sin relevancia y no tomaba medicación. Así se presenta la paciente donde vemos en su semimucosa labial superior derecha un aumento de volumen. También ocurre con una radiografía panorámica donde vemos el estado general de su salud bucal. Acá vemos de nuevo este aumento de volumen y acá cuando la paciente empieza a abrir la boca vemos que esta lesión, que es un aumento de volumen, no solamente afecta la semimucosa labial sino también la mucosa, cuyos bordes son elevados y su superficie está erosionada y nosotros lo que decimos es que tiene un color carne crudo. La vemos de perfil, a mayor apertura bucal, a mayor apertura bucal, estos bordes son indurados. Lo que vamos a encontrar en la literatura, en las bibliografías, es que generalmente estas lesiones son indoloras. Esta lesión recibe el nombre de chancro y generalmente se acompaña con una adenopatía satélite. Esa adenopatía es un aumento de tamaño considerable, móvil e indolora. El tema del dolor en el chancro es relativo porque si este chancro se encuentra sobreinfectado muchas veces el paciente o la paciente va a relatar dolor. Tenemos que tener en cuenta que el chancro aparece a las dos o tres semanas de la infección del momento de la infección y en el sitio de inoculación. Y que si en ese momento alguien, el paciente, el médico, médica, odontólogo, odontóloga, quien sea, pensó que era una infección y le dio antibióticos, muchas veces pasa desapercibida. Y se llama, esto se conoce como sífilis decapitada. Este tipo de lesión cura entre tres a seis semanas. Entonces es importante diagnosticarla porque si cura, la enfermedad sigue avanzando. ¿Qué pasó con esta paciente? Bueno, esta paciente aparece con esta lesión en marzo. Pandemia. Pasó lo que está pasando actualmente. Entonces, bueno, nada, WhatsApp de por medio, hablamos. Yo le indiqué el día que la conocí en el laboratorio, entonces empecé a contactarme con ella. Acá pueden ver las capturas de pantalla de mi teléfono. Donde ella se hace el análisis y nos mantenemos en contacto. Me dice que el 17 va a retirar el análisis. Le digo que me los mande para poder orientar la consulta. Me los manda. Y bueno, obviamente dio una VDRL cuantitativa de 32 pills. Que es como una prueba diagnóstica no treponémica. Y la FT-ABS reactiva. O sea que tenemos una sífilis confirmada. Ante esto, y mediante llamadas telefónicas con la paciente, nos ponemos en contacto con el servicio de infectología de un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella me cuenta y empieza con estas dudas. ¿Cómo voy al hospital sin certificado o con certificado? ¿En pandemia me van a parar? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Bueno, orientamos. ¿Qué hacer? Le mando un certificado. Le saco una foto. Que lleve los análisis con ella. Nadie tiene que ir por la calle diciendo que tiene una patología y una ITS para ir al médico. Estábamos en una situación muy particular. De todas maneras pudo asistir al hospital. Y me manda una iconografía que le hizo ella a través de una selfie dos semanas después de la primera dosis de la medicación. La medicación para tratar la sífilis es penicilina, jevencetacínica, 2.4 millones de unidades internacionales en pacientes obviamente que no son alérgicos. En pacientes alérgicos se trata con doxiciclina, que se da 100 gramos de doxiciclina cada 12 horas por 14 días. Y se va evaluando con la BDRL cómo responde. Bueno, ahí yo le pregunto una vez que tenemos el diagnóstico cuántas inyecciones le dieron. Me dice que le dieron dos y que se tiene que hacer un nuevo laboratorio. Se realiza en el mes de abril el nuevo laboratorio. Donde ya tenemos una... Digamos, la BDRL pasó de 32 a 8 diluciones. Eso es que el tratamiento está respondiendo muy bien. Seguimos charlando. Y el último laboratorio y el último control es este donde se hace en el mes de julio. Donde aún hay dos diluciones y obviamente se tiene que volverla a controlar en seis meses. Muchas veces en negativizar la BDRL puede llegar a tardar hasta un año. La FTA-ABS, que es la prueba treponémica, deja cicatriz serológica y va a dar siempre positivo. Lo que nos va a marcar que la paciente ya tuvo cifilis. Este es un ejemplo de otras lesiones de las que decíamos que a veces pueden doler y sí pueden doler. Esto también es un chancro cifilítico que está sobre infectado. En la semimucosa labial inferior. Este es otro paciente con un chancro cifilítico en semimucosa y mucosa labial superior. Acá podemos ver también otra lesión que podría pertenecer... Es muy raro ver dos chancros, pero sabemos que hay trabajos publicados. De hecho, uno del doctor Javier Jiménez de la Universidad de La Plata, donde tiene documentado un caso con dos chancros. Sin embargo, este paciente no era el chancro y la adenopatía satélite sola. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que el chancro era autorresolutivo y que se iba entre tres y seis semanas curadas y después pasábamos al estadio secundario si no había sido tratado el paciente. La realidad es que en la biología no todo es tan exacto y este paciente además estaba entre el periodo final de la sífilis primaria y comenzando lo que era la sífilis secundaria. Entonces acá podemos ver otras lesiones elementales primarias, que es la pápula, que son aumentos de volumen de color blanco o palino. Acá podemos también ver algo que podría llegar a ser una pápula del estadio secundario de la sífilis. Y en las manos del paciente lo que podemos observar son estas pápulas pruriginosas, también llamadas psoriasiformes, que se observan mucho en lo que es la palma de las manos y la planta de los pies. Por eso a veces nosotros cuando vemos pacientes con lesiones sospechosas y sabiendo que el secundarismo sifilítico, la pápula es patognomónica, pero no la única manifestación, le pedimos al paciente, me mostras la palma de la mano y bueno, y si ojalá pudiéramos tener un dermatólogo al lado que realice el resto de la inspección clínica, porque la sífilis se conoce como la enfermedad gran simuladora justamente por todo este cuadro tan florido que se puede presentar. Bien, este es otro caso donde les presento también una paciente de género femenino de 18 años del barrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llega a la consulta porque le dolía la garganta y bueno, no era angina, había pasado por múltiples consultas. Así se presenta la paciente donde podemos ver a nivel de la comisura derecha algo que nosotros llamamos peilitis angular, característica del secundarismo sifilítico. En la mucosa labial inferior vemos dos lesiones, fíjense el color, que están aumentados de volumen, sin embargo tenemos un color más rojo y un color más blanco palino. Esto pertenece a pápulas. La pápula puede ser coriónica en el inicio del secundarismo y luego cuando pasa a ser mixta, que es coriónica y epitelial, adquiere ese color más blanco. Acá estamos en esa transición de lo coriónico a lo mixto, por eso vemos esta coloración de la pápula. También tenía lesiones en lo que es cara ventral y borde de lengua, es todas fotos de la misma paciente, el otro borde de la lengua. Es muy común ver este tipo de lesiones en lo que es los pilares amigdalinos, paladar blando, acá también podemos ver, a veces se dice que adquieren una, cuando se empiezan a unir una forma cerebriforme, la pápula sifilítica, fíjense lo que les digo del color, que a veces son más rojas y a veces más blancas o palinas, son muy características. Si yo veo una pápula en boca no puedo pensar en otra cosa que no sea sífilis. No hay otra enfermedad que dé pápulas en la boca que no sea la sífilis. Fíjense en la epiglotis también, el color que adquiere. Bien, continuamos. Y lo que les decía que nunca se puede hacer una prueba sola, la BDRL sola o la FTABS sola. Siempre se deben hacer las dos pruebas serológicas. ¿Por qué? Por ejemplo, esta paciente, yo veo una pápula y les acabo de decir que cuando veo una pápula yo no puedo pensar en otra cosa que sea sífilis. Sin embargo, me trae este laboratorio una BDRL no reactiva y una FTABS positiva. Y yo les dije que la FTABS positiva quedaba toda la vida porque era la cicatriz serológica. Entonces yo lo que puedo pensar es decir, uy, me equivoqué, la paciente tuvo sífilis en otro momento de su vida y bueno, y ahora ya no tiene. No, la realidad es que yo estoy viendo una pápula. Si veo una pápula tengo que insistir en que acá lo que sucedió es algo que se conoce con el nombre de fenómeno de prozona. Que cuando se hace esta prueba hay mucha cantidad de anticuerpo y poca cantidad de antígeno o viceversa, mucha cantidad de antígeno y poca cantidad de anticuerpo puede no producirse lo que se llama floculación, que es la unión, para que esta BDRL me dé reactiva. Entonces puedo tener un falso negativo. Y eso se conoce con el nombre de fenómeno de prozona. ¿Cómo procedemos ante esto? Bueno, en mi caso en particular me contacté con la infectóloga del barrio 31 y le dije, nada, acá tenemos una sífilis secundaria, estuvimos de acuerdo los dos equipos en tratar a la paciente y se le dio la primera inyección de penicilina porque si hay pápula en boca es sífilis. Bueno, esto es lo que les explicaba recién, que puede causar falsos negativos y que se puede incrementar hasta un 10% estos falsos negativos en pacientes con infección por HIV. Luego de la primera inyección de penicilina, controlamos a la paciente. Fíjense esta característica que dice que las pápulas cuando se unen son cerebriformes y como al pasar el tiempo se ponen de un color más blanco porque se torna mixta la pápula, tanto epitelial como coriónica. Y repetimos laboratorio y miren el reactivo, 256 dils. Esto es muchísimo y esto habla de la cantidad de infección, que es muy alta. Mientras más diluciones tenga, más actividad la infección está generando. Por eso también ante la cantidad de antígenos y anticuerpos, claramente la prueba de floculación dio un prozona. No es lo más común, pero hay que tenerlo en cuenta. Y la prueba treponémica específica que se decidió hacer, porque obviamente el servicio donde ella fue tenía en lugar de la FPTA, la TPPA, dio reactivo. Entonces acá confirmamos el diagnóstico, la paciente siguió colocándose sus inyecciones de penicilina. Acá vemos cómo empezaron a disminuir las lesiones a medida que la paciente realizaba el tratamiento. Vemos cómo las pápulas empiezan a desaparecer. Seguimos controlando a la paciente. Fíjense lo que es pilares, paladar blando. Ya no hay pápulas. Y continuamos en control con la paciente y trabajando con infectología del barrio para poder seguir monitoreando a esta paciente, que a su vez tenía una lesión a nivel cervical uterino producida por el virus del papiloma humano. Así que bueno, empezamos también a dar importancia y tratamiento a esa lesión, que se encargó obviamente la infectóloga y geniacóloga. Bien, acá les sigo mostrando cómo desaparecieron totalmente las lesiones. Y estos son otros ejemplos de pápulas de distintos pacientes, pero para que vean los diferentes colores y características que puede tener la pápula. Fíjense acá esta pápula sumamente blanca, cómo se ve ese aumento de volumen bien característico, esa forma que nosotros decimos cerebriforme. Acá tenemos otras pápulas donde en realidad son más blancas, grisáceas. Acá tenemos a nivel de lo que es pilar y úvula otro tipo de... O sea, son todas pápulas, pero con otra coloración que tenemos que ir reconociendo. Más pápulas, acá lo que nosotros tenemos que pensar es qué pasa si yo veo esta sola lesión y no todo el cuadro clínico, porque puede pasar que un paciente venga con esta sola lesión y yo tengo que pensar en sifiris aunque la lesión sea una sola. Este es un cuadro muy florido donde hay múltiples pápulas, pero si yo veo esto, tengo que pensar en un secundarismo sifirítico. Y este es otro tipo de pápulas que como yo les dije, mientras la pápula más blanca era, era porque era más mixta y más tiempo de evolución tenía la enfermedad. Este paciente en particular es un paciente de género masculino que estuvo muchísimo tiempo hasta poder conseguir un diagnóstico. Lo que comentaba el paciente es que me salieron un montón de ronchas en el cuerpo que ya se me curaron y me dejaron cicatriz, que es esto que vemos acá, que es muy característico del secundarismo sifirítico. Y bueno, fíjense por el tiempo, recuerden que la pápula es autorresolutiva, o sea, este paciente iba a pasar a un periodo latente de la enfermedad que puede durar meses o años y luego terminar en una sifilis terciaria. La sifilis terciaria tiene un pronóstico gravísimo. Ya no hablamos más de una sifilis primaria o secundaria. Bueno, por suerte pudimos hacer el diagnóstico de la sifilis de este paciente y a su vez con todo el pedido de la cirología también pudimos diagnosticar que el paciente era HIV positivo y que inicia el tratamiento de ambas patologías. Bien, justamente enganchando con el tema de este paciente, otra de las infecciones de transmisión sexual que tenemos que tener en cuenta es el VIH. En Argentina, en el mundo, hay 38 millones de personas que viven con VIH. En el año 2019 se diagnosticaron 1.7 millones de nuevos casos. La fuente de información la difundió Fundación Huesped a través de ONU-SIDA. 25.4 millones de personas están en tratamiento, pero más de 7 millones no conocen su diagnóstico. Esta es la realidad del VIH a nivel mundial. Sin embargo, vamos a la realidad de nuestro país, donde tenemos que hablar que el 98% de la vía de transmisión del VIH es por relaciones sexuales sin protección. Dentro de esto, en varones, el 56.3% de relaciones sexuales sin protección son de varones y el 42% en mujeres. Y en mujeres, el 97.1% de relaciones sexuales se dan sin protección con varones. Sabemos, obviamente, la forma de prevenir las infecciones de transmisión sexuales a través de los métodos de barreras, que sabemos que es el preservativo masculino, el preservativo femenino con el cual en nuestro país no contamos, pero sí que podemos tener la posibilidad de realizar un campo de látex. Eso, nada, importante saberlo, transmitirlo y decirlo, porque es la única forma de prevención del VIH y de todas las infecciones de transmisión sexual. Bien, estos datos son del Ministerio de Salud de la Nación, donde, fíjense, este dato a mí me pareció súper interesante. El 63% de las personas con VIH se atienden en el Sistema Público de Salud. En promedio se notifican 5.800 casos de VIH por año. Y este dato también me pareció muy importante, las defunciones por SIDA en nuestro país, el 34% son mujeres trans. Una población que, la verdad, tenemos una deuda enorme. Esto es algo que también está en la página del Ministerio, que debemos saber todos y todas, pacientes, trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud. ¿Es gratis en todo el país, o debería ser gratis, en los hospitales y centros de salud poder hacerse el test? ¿Es confidencial? Y saber que el diagnóstico oportuno de esta infección de transmisión sexual brinda muchas posibilidades de mantener una muy buena calidad de vida, ya que la infección se convierte en crónica, y el tratamiento debe estar garantizado y es 100% gratuito. Algo que sabemos que hubo falencias enormes no hace tanto tiempo. Y que no es requisito presentar documento de identidad u orden médica para realizarse la prueba. Hoy por hoy en muchos lugares existen los test rápidos de VIH y sífilis, y ojalá cada vez estén en más lugares, lo cual es una ventaja para poder hacerse la prueba. Si ustedes entran a la página esta, exactamente, que por eso les dejo el link, van a saber en dónde se encuentran todos los centros de atención que realizan el test rápido para VIH y sífilis. Bueno, les presento otro caso clínico. Este es un paciente de género masculino de 24 años, Franco es su nombre, de nacionalidad argentina, de la provincia de Buenos Aires, donde llega una consulta remitiendo que tenía la boca muy lastimada. Luego de muchas conversaciones, cuenta que es VIH positivo, pero ¿por qué no lo dijo en una primera instancia? Porque no lo sabía nadie en su familia, ni en su entorno. Por el estigma que todavía sigue habiendo con las personas con VIH positivo. La medicación actualmente, hoy, que toma Franco es el Remivir y el Dolutegravi. En ese momento, él decía, tomo el cóctel de pastillas, sus últimos laboratorios no tenía ningún tipo de información si estaban bien o estaban mal, no sabía que tenía que monitorearse la carga viral. O sea, había una falta de información en un paciente. Un paciente. Podemos ver que hay una atropia con úlceras aptosas residivantes, pero sin embargo muchas de estas úlceras aptosas residivantes en otros lugares de la mucosa también tenían un color, eran elevadas, en otras eran pérdidas de sustancias, así que se decide pedir todo lo que es un análisis nuevo, se habla muchísimo con Franco. Lo que ustedes ven acá son placas de protección mucosa que se realizan para evitar el trauma de las lesiones y disminuir el dolor. También tenía estas mismas lesiones en lengua, en ambas mucosas yugales. Bueno, se puede, a través de lo que hablamos siempre, la empatía, el seguimiento, y un trabajo que se hizo con un equipo espectacular. La verdad es que lo que logramos es que Franco pueda, bueno, cambió obviamente de grupo de infectología, recibió nuevos análisis, nuevos controles y nuevo tratamiento. Estos ya son los últimos controles de Franco. Franco también tenía una serología para sífilis positiva y para herpes residivante, por eso eran las lesiones tan floridas, porque teníamos las úlceras aptosas, teníamos herpes y teníamos sífilis secundaria. Se pudo tratar todo, por suerte. Estas son las cicatrices que quedaron de ese tipo de lesiones, que son úlceras. Y acá, bueno, Franco obviamente se trató y está en controles y quiero decir que lo que pasó con Franco fue justamente que en el momento de su diagnóstico y su tratamiento se dio el faltante de medicación que muchos conocen en nuestro país y bueno, y le cambiaron la medicación, entonces tuvo una descompensación y por eso a pesar de haber estado diagnosticado y tratado, tuvo la aparición de estas lesiones. Y acá nuevamente les voy a pedir que lo escuchemos a Franco. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Franco y tengo 24 años. Quería comentarles sobre mi diagnóstico. En el año 2018 comencé con cambios muy rotundos. Llegué a pesar 55 kilos. Yo era una persona muy obesa. Decidimos con mi mamá ir a una clínica donde conozco un médico y me hace el primer examen de sangre. Donde mi diagnóstico fue positivo para HIV. Desde ese entonces mi vida había cambiado. El día que mi mundo terminaba y que la vida estaba por terminar. Decidimos junto al doctor y la psicóloga ir a un hospital público, visitar a un infectólogo, ya que mi abuelo asociado estaba haciendo cargo de eso. Pero teníamos que mantener todo en secreto porque yo no quería contar absolutamente nada. El infectólogo me manda con el famoso coctel de pastillas. Luego, al cabo de 6 meses, yo tenía que hacerme un análisis de sangre para el control. Antes de esos 6 meses tuve que visitar al doctor porque me habían salido unas lesiones en la boca. Me dice que lavándome con bicarbonato las cosas iban a ceder. Al cabo de dos semanas, no solamente las cosas habían cambiado, sino que también habían empeorado. Tenía una pelota en la garganta que no me dejaba hablar y poco podía tragar. Decidimos que tenía que ir a visitar el hospital María Curí en Cacu. Donde tuve que volver a contar mi relato, volver a contar mis experiencias en el sistema de salud. Dentro de todo, fui mejorando poco a poco, pero más me sentí contenido y más me sentí libre de expresarme de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. También pude descargarme y pude llorar y expresar qué era lo que estaba sintiendo. La familia hasta ese entonces no lo sabía. En el año 2019 necesité hasta de una transfusión de sangre porque ya estaba muy enémico, estaba muy mal de salud. La doctora Verónica y la doctora Claudia me acompañaron en todo el proceso y entrar al consultorio de ellas y poder contarles qué era lo que estaba pasando. Pero me sentía libre de que ya lo estaba contando. Desde allí comencé a mirar las cosas de otra forma, empecé a tomar conciencia. Creo que un diagnóstico a temprano es demasiado importante. saber todas las cosas y las enfermedades que hay hoy, la forma de cuidarse y la educación en cuanto a la sexualidad y en cuanto al modo en el que se trata todo eso de forma adecuada. En el hospital Fernández con una infectóloga, volver a cumplir sueños de vuelta. Y al día de hoy mi vida cambió, mi hábito cambió, mi forma de pensar cambió. Y tengo que agradecer mucho al sistema de salud, el actual que estoy teniendo. Bueno, espero que les sirva este video, mucha suerte a todos y que tengan un buen día. Bueno, nada, yo vi el video, vi todos los videos unas 10 veces para no tener que llorar ahora. Ya lloré antes. Porque bueno, me parece que todo lo que cuenta Franco con 24 años es un montón. Es un montón y nada, vamos a dejarlo para el debate. Bueno, finalmente les quería, hablando de VIH y seguimos con otros temas, sobre enfermedades de la mucosa bucal. Esto es importante. ¿Cuántos profesionales de la salud comunican lo que es el 1, el i igual a i o 1 igual a 1, o también conocido con las siglas en inglés, undetectable igual a intrasmisible, indetectable igual a intrasmisible básicamente. Y es muy importante porque eso tiene mucho que ver con el estigma. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos que poderle decir a nuestros pacientes y a nuestras pacientes que si logran una carga viral indetectable no transmiten el virus. Esta campaña que inician los chicos de Ciclo Positivo, que les recomiendo seguirlos en las redes porque son un espacio de militancia espectacular, es una campaña que se llama de Ushuaia la Quiaca, indetectable igual a intrasmisible. Creo que todos tenemos que poder transmitirle esto a nuestras y a nuestros pacientes porque la verdad es que es importante que lo sepan y que lo sepamos nosotros y qué significa esto, en lo cual no voy a profundizar en este momento. Pero bueno, les dejo la diapo para que cada uno haga su búsqueda. Bueno, por otro lado, otra de las afecciones de la mucosa bucal, y que hablábamos que estaban en tercer lugar en el diagnóstico de patologías que ingresaron en ese trabajo que vimos de la Guardia de la Facultad de Odontología, son los desórdenes potencialmente malignos. Los desórdenes potencialmente malignos son un grupo de enfermedades donde el tejido tiene una morfología alterada y es más propenso a cancerizarse que el tejido de clínicamente apariencia normal. Y son procesos que tienen una incidencia significativa donde en más del 5% de los casos pueden transformarse en cáncer. Por eso es muy importante su diagnóstico precoz y temprano. Los más frecuentes son el líquen plano oral, la ulceración traumática crónica, por eso se los remarqué, la leucoplasia y la escailitis crónica. Poder hacer un diagnóstico precoz es estar haciendo una prevención de cáncer bucal, porque el seguimiento de estos pacientes nos va a permitir hacer una detección temprana en el caso de una posible transformación. Para eso les presento a este paciente de género masculino de 69 años, contador, donde llega a la consulta porque le duele la lengua, en tratamiento con psicología y psiquiatría desde hacía muchísimos años, y la medicación que toma es litium. Ahí podemos ver al paciente con la boca cerrada, donde podemos ver su semimucosa, los surcos nasogenianos, todo lo que estuvimos hablando de una infección clínica que tenemos que hacer desde que el paciente ingresa a la consulta. Finalmente, bueno, esta es una vista con la oclusión del paciente donde vemos un montón de obturaciones, mucha odontología restauradora de muchos años, pero ya algo que nos tiene que llamar la atención es que no hay un límite definido de la línea muco-jinsival a nivel de la encía, que hay manchas blancas, que esa encía no tiene un aspecto normal, un color normal, que no se respeta eso que nosotros decimos el estiprino puntillado en cáscara de naranja. Ya esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. Estas manchas blancas, acá pareciera haber inclusive hasta cicatrices. Seguimos con el examen clínico y acá podemos ver que cuando el paciente abre la boca ya acá vemos una pérdida de sustancia, una pérdida de sustancia con un borde blanco muy importante. Y la otra vez hablamos que estos bordes blancos nos están indicando que hay trauma. Seguimos con la inspección de la mucosa bucal superior, la mucosa bucal inferior. Acá fíjense que hay otra pérdida de sustancia también con halo blanco. Esto también nos tiene que hacer sospechar de trauma. Miramos el dorso de la lengua, el paladar. El paciente era portador de un cromo superior que ya lo van a ver. Fíjense acá la pérdida de sustancia. Y en las mucosas yugales también tenemos manchas blancas, lineales, como podemos ver acá, otras más en placa. Acá lo que podemos ver son lesiones producidas por extravasación sanguínea debido al trauma, las famosas petequias de las que hablamos. Y miren la cantidad de mancha blanca que vemos acá, lineal, acá en red. Esto es porque el paciente presenta un líquen plano no reticular, atrófico y erosivo. A nosotros nos gusta decir que es esclero atrófico porque justamente genera cicatriz. Y esto es una de las pérdidas de sustancia que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, lo que nos preocupaba un montón era esta pérdida de sustancia porque recuerden que dijimos que había que mirar pero también palpar, tocar toda la cavidad bucal. Miren lo que es acá justo un espacio desdentado. El paciente no utilizaba su cromo permanentemente. Este borde filoso con una amalgama. Bueno, seguramente es el inicio de esta ulceración traumática crónica sobre una mucosa con un líquen plano bucal no reticular. O sea, tenemos un desorden potencialmente maligno y encima otro desorden potencialmente maligno. Y con una palpación en su polo póstero superior que se puede ver más elevado, bastante dudosa de infiltración. Lo que se decide hacer es obviamente buscar la causa del trauma, que era esa brecha desdentada y los bordes filosos, eliminar el trauma, colocamos placas de protección mucosa, pulimos los bordes filosos de las piezas dentarias, controlamos a los días y ya vemos cómo cambió el aspecto de la lesión. También sacamos todo lo que son sobre infecciones agregadas, como pueden ser las micóticas. Y finalmente a los 15 días vemos la resolución de la ulceración traumática crónica en esta mucosa con líquen plano no reticular. Tiene una cicatriz super fibrosa que hasta el día de hoy seguimos controlando. Acá tiene puesta la plaquita protectora inferior. Así está actualmente la cicatriz. Fíjense que hay manchas blancas. Recuerden que el líquen plano no reticular o también mencionado como atípico, las manchas blancas pueden ir apareciendo. A veces están en un sector, a veces en otro. Depende de la evolución de la patología. Bien, un tema que también nos convocaba hoy era el cáncer bucal. Y debemos decir que el cáncer bucal no es una enfermedad 100% genética. Es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir que sea multifactorial? Bueno, la palabra misma lo indica que son múltiples los factores que pueden desencadenar que una persona tenga o no tenga cáncer. Entre ellos la genética y lo que se conoce como epigenética. La epigenética tiene que ver con los cambios del medio ambiente y del estilo de vida de cada persona. Y obviamente tiene el poder de modificar el genoma. Entonces es muy importante. Tenemos que saber que el cáncer más frecuente de la cavidad bucal es el carcinoma de células escamosas. El 90% de las neoplasias malignas de la boca son carcinomas de células escamosas. También conocido como epidermoide o espinocelular. Que es una neoplasia maligna de estirpe epitelial que puede producir metástasis a distancia. Y lo que me interesa más que todo de esto es que sepan que el diagnóstico temprano del carcinoma de células escamosas aumenta exponencialmente la sobrevida del paciente. Es muy importante. Y es el sexto cáncer más frecuente del mundo. Este trabajo es un trabajo que se realizó en Córdoba en la cátedra de clínica estomatológica B. Donde la titular es la doctora López de Blanc. Y el trabajo lo realizó la doctora Rosana Morelato. Y a mí me gusta siempre mostrarlo. Porque habla de los síntomas de los pacientes con cáncer oral. Y de los tratamientos que más comúnmente fueron indicados a estos pacientes. Los síntomas muchas veces pueden ser dolor, un tumor, una úlcera, ardor, una mancha roja, una mancha blanca. Alguna pérdida dentaria como sucede a veces en algunos tipos de neoplasias. Algunas prótesis desadaptadas porque hay una tumoración. Pero lo que, miren este dato es importantísimo. Los tratamientos, las prescripciones, lo que se indica ante estas lesiones. Bueno, se polimedican a los pacientes. Enjuagues bucales. Damos muchos enjuagues bucales. Damos antibióticos. Damos analgésicos. Damos tratamientos locales. Damos antifúngicos. A veces se automedica al paciente. Otras veces indican exodoncias. Se ajustan las prótesis. Todo esto hacemos porque no reconocemos las lesiones iniciales del cáncer bucal. A su vez este mismo trabajo dividió varios grupos. Entre ellos un grupo A que habla del retraso del paciente para realizar la consulta en un diagnóstico temprano. Y un grupo B que habla del retraso del profesional. O sea, del trabajador de la salud. Donde nos dice que el retraso A que es el de paciente con el estadio del tumor. Concuerda con otros tipos de estudios. Pero a mí lo que me interesa es esto. El retraso nuestro. Del trabajador de la salud bucal o la trabajadora. Donde habla que, como se muestra en esta figura, el retraso del profesional fue más importante en etapas iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesional no reconoce los estadios iniciales del cáncer bucal. Y esto es muy importante. Porque, repito, no es lo mismo diagnosticar un tumor en estadio 1 y 2 que 3 y 4. Cambia un montón la sobrevida de ese paciente. Pero exponencialmente. Para eso les voy a presentar a este paciente de género masculino, de 59 años. De la localidad de Luján. Ginecólogo y obstetra. Así que cuando vino a la consulta dijo, tengo líquen. El líquen también se puede presentar a nivel ginecológico. Sin embargo, es otra entidad. Pero bueno, ya sabía de qué se trataba. Como antecedente personal, tiene una cirugía bariátrica realizada. Anemia crónica y diabetes tipo 2. Consume hierro, ácido fólico y metformina por su diabetes. Y viene en el año 2018 con este informe. Donde dice que tiene una lesión liquenoide con displasia. La displasia son cambios a nivel del epitelio. Que si uno no los controla, en la evolución van a desarrollar un cáncer. Vamos a resumirlo de esa manera. A pesar de que es un tema mucho más grande. Acá podemos ver al paciente. Cuando le revisamos la primera iconografía. Donde vemos una característica de densidad bastante normal. El dorso de la lengua. El paladar. Y yo acá estaba buscando el líquen. ¿No? Que él me decía que tenía. Y ya acá yo puedo ver afinando el ojo alguna manchita blanca. Y acá alguna manchita roja. La lengua. Donde lo que podemos ver en esta lengua. Es lo que nosotros llamamos que hay como un papel de celofán. Que nos cuesta ver un poquito el corión. Y eso a veces lo hace el líquen plano. No genera. Acá habla. Miren. Y a su vez tenemos que tener en cuenta la anemia de este paciente. Por lo cual sus mucosas van a ser pálidas. O sea que también hay que tener en cuenta ese otro diagnóstico. Y lo que encontramos es estas manchitas blancas. Muy tenues. Sí. Junto con esta atrofia. Y estos puntitos que son micro erosiones. Nosotros utilizamos un cáustico. Para evidenciar pérdida de sustancia. Conocido como albocresil. Y cuando hicimos la topicación con albocresil. Se vieron como esos puntitos se marcaban. Y eran una micro erosión. Realizamos el desgaste de las piezas dentarias. Desgaste pulido y redondeo. Queda mejor. Porque en realidad no las desgastamos. Sino que le sacamos los bordes filosos. Vemos como muerde el paciente. Ponemos a la boca como estuvimos hablando. En dinámica y en estática. Para ver por qué ahí hay una erosión micro erosiva. Realizamos placas de protección mucosa. Sin embargo el paciente al mes viene con esa atrofia. Y esas micro erosiones más marcadas a pesar de un tratamiento indicado. Y acá yo sigo viendo las manchitas blancas. Se decide hacer la biopsia. Se le da fecha. Se hace la biopsia con un punch. Y el resultado de la biopsia nos habla ya de que su primer diagnóstico dijimos que era una displasia leve. Y ya tiene una displasia epitelial moderada. En esa biopsia parcial. Por lo cual se decide ante este diagnóstico. Y esto es un diagnóstico temprano. Ver esos cambios es lo que queremos. Es lo que buscamos todo el tiempo. Lo cual se decide realizar la cirugía de la lesión. Porque las displasias moderadas generalmente tienden a ir a una displasia severa. Y las displasias severas ya son carcinomas in situ. Bueno, la lesión evoluciona. Mientras damos fecha para la biopsia. Pedimos el pre quirúrgico. Así estaba la lesión el día de la cirugía. Perdón. Se realizó la cirugía. Esto ya es el posoperatorio. Y este es el diagnóstico el día de la cirugía. Donde hablamos de un líquen plano. Y un carcinoma in situ. Es decir, un carcinoma que tiene el grosor, el espesor del epitelio. Inclusive menor a un milímetro. Si nosotros diagnosticáramos esto siempre. Bueno, sería nada. Tendríamos todos nuestros y nuestras pacientes vivos. Con una displasia leve y moderada. Y todos los márgenes libres. Que eso es algo que se informa siempre. Para saber si la lesión fue extirpada completamente. Con el líquen asociado. Vemos cómo quedó la cicatriz de la cirugía. Seguimos controlando al paciente. Las manchitas blancas del líquen. Que no van a desaparecer. Porque el líquen es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa bucal. Y este año en enero del 2020. En los controles sucesivos. Porque son pacientes que ameritan un seguimiento y un control. Podemos ver cómo a nivel de trígono. Esta lesión cita que es una pérdida de sustancia. Que si uno no estirara la mucosa para mirar en el pliegue. ¿Por qué? No la ve. Porque está cerrado. Entonces por eso es importante inspeccionar toda la topografía de la mucosa bucal. Bueno, lo que no hicimos hacer ante esa lesión erosiva. Y sabiendo que el paciente tiene el antecedente de un carcinoma in situ muy cercano. Y bueno, y su líquen de base. Es darle un tratamiento. Que se da un tratamiento para el líquen. Sin embargo, en febrero en el control del tratamiento la lesión persistía. Por lo cual se decide hacer una biopsia. En la biopsia nuevamente un carcinoma in situ. Como es una biopsia parcial. Obviamente van a informar que los márgenes pasan por la lesión. Por lo cual se tiene que hacer la cirugía del carcinoma in situ. Este fue el control después de esa biopsia parcial. Y uno dice, bueno, pero yo clínicamente no veo nada. ¿Por qué? Porque a veces cuando recibimos este tipo de informes. Dice que el margen pasa por lesión. Y a veces el margen es justo. Sin embargo, como conducta con un equipo con criterio oncológico. Hay que hacer sí o sí la extirpación. Si dice que el margen pasa por lesión. Yo no puedo dejar esto confiándome. Bajo ningún punto de vista. Se realiza la cirugía. A pesar de que uno clínicamente dice. Pero bueno, nada. Dice que el margen pasa por lesión. La cirugía se realiza. Y fíjense que en la cirugía. En el informe anatomopatológico. Vemos que no hay lesión. Bueno, fue justo el corte. Sin embargo, hay que hacerlo igual. Nos queda un margen de seguridad. Que es lo que siempre se busca a nivel oncológico. Estas fotos son de junio de este año. En plena pandemia. Porque, nada. Tenemos la suerte de poder seguir haciendo los controles con Hugo. Y bueno. Las manchitas blancas van a seguir estando. Usamos las plaquitas. Y la verdad que esto fue a los 15 días. Al mes del postoperatorio. Y así es como está hoy Hugo. Y queremos que así siga. Con un diagnóstico de displasia moderada. Dos diagnósticos de carcinoma in situ. Todos sacados con cirugías con criterio oncológico pero menores. Y ojalá siempre pudiéramos diagnosticar este tipo de casos. Nuevamente otra foto con mayor acercamiento. Observar muy bien la zona de trígono. Que es una zona que si llega a haber una lesión en trígono. Generalmente el pronóstico es bastante grave. Y por último les voy a presentar este caso clínico. De Natalia. De género femenino. De 34 años. Donde vino a la consulta diciendo que tenía cáncer. Así. Tengo cáncer. No tomaba ninguna medicación. Ni tenía antecedentes relevantes de importancia. Ella es Natalia. Donde podemos observar toda la fase. La semimucosa labial. Vemos que tiene una mordida invertida. Vemos la lingualización de las piezas dentarias. Las indentaciones de las cuales hablamos de la lengua. La ausencia de piezas dentarias. O sea que cada vez que Natalia tragaba su lengua. Impactaba en este molar y en esta brecha desdentada. Acá podemos ver las vistas laterales de la oclusión de Natalia. Y esa era la lesión que presentaba Natalia en su momento. Que es una úlcera de bordes de vertidos. Sumamente indurados. Muy indurados. Uno tiene que saber que el carcinoma si tiene. No sé. Tres milímetros. O este tamaño. La palpación indurada está. Por eso es importantísimo palpar. Es muy importante palpar. Porque el carcinoma siempre tiene la palpación es indurada. Podemos ver algunas manchitas blancas también. Lo cual nos podría sugerir que también podría haber un desorden potencialmente maligno asociado. Esto es para mostrarle acá. No se operó a Natalia. Acá lo que se hizo fue preparar la boca para la cirugía. Como nosotros, y nosotras, todo el equipo sabe que ya va a haber una cirugía oncológica. Y que va a quedar una cicatriz bastante grande. Lo que se realiza es las exodoncias de las piezas dentarias que van a tener contacto con la cicatriz. Porque sabemos que ese contacto, y como sabemos que el trauma es... Yo estoy segura que el trauma actúa como un promotor en el proceso de la carcinogénesis. Lo que hacemos es hacer las exodoncias necesarias para que esa cicatriz no sufra ningún trauma posquirúrgico. Así estaba el carcinoma cuando se realizaron las exodoncias. Se preparó toda la boca. Se colocaron las plaquitas de protección mucosa para que la lengua esa deje de estar indentada y esté más cómoda Natalia en el posoperatorio. Se realiza la cirugía. Fíjense, se realizó la estirpación total del carcinoma. Con márgenes libres. Se hizo un vaciamiento anglionar que, como le decimos a las y los pacientes, el vaciamiento, primero que por el tamaño del tumor está indicado. Y muchas veces se realiza siempre con los cirujanos y con el equipo interdisciplinario. Y como le decimos al paciente o a la paciente, es para cortar el peaje. Porque este carcinoma tiene muchas posibilidades de metástasis. Así que está súper indicado el vaciamiento anglionar. En este caso, por suerte, todas las adenopatías retiradas fueron negativas. No había metástasis. Fíjense que también se realizó una técnica ADP16, la cual dio negativa. Esto es la cicatriz de la tracheotomía del posoperatorio de Natalia. A Natalia lo que se realizó es una técnica que se puso un colgajo brachial. Eso es un colgajo de acá para poder, digamos, volver a formar su lengua. Sin embargo, ese colgajo fracasó porque ella hizo como una gripe intrahospitalaria porque no llegó a ser una neumonía y debido a la tos hizo que el colgajo se necrose y se pierda. Este es el vaciamiento anglionar. Y como pueden ver, además del vaciamiento anglionar hay una cicatriz acá porque lo que se realiza es que se abre la mandíbula para poder acceder al sitio del tumor. Es una técnica que lo hacen obviamente los cirujanos de cabeza y cuello con criterio oncológico que son los que realizan este tipo de cirugías. Este fue el posoperatorio al mes de Natalia. Acá lo que ven es que como cortaron la mandíbula para acceder, hay un poquito de hueso expuesto y también un poquito de sobreinfección, lo cual eso fuimos tratando. Y a los dos meses Nati aparece con esta lesión. Y ahí nos dolió la cabeza a todes, a todes, a todes, porque dijimos dos meses es muy reciente y con una lesión erosiva en la zona de la cicatriz. Le dimos un tiempito para ver si esta lesión, con un tratamiento indicado y adecuado, para ver si esta lesión resolvía. Y por suerte la lesión resolvió. Y era porque hay que aprender a comer con una lengua que queda de esta manera y que está adherida a lo que es el vestíbulo. Queda atada. Entonces, bueno, se había lastimado comiendo, posiblemente fue una de las cosas que estuvimos hablando con ella y por eso se lastimó y pudo resolver. Esto es para que vean lo que es la técnica quirúrgica, que se tiene que cortar la mandíbula para poder acceder y se pone una placa, por eso había quedado un poquito de huesito expuesto que luego pudimos retirar. Así está actualmente Nati con su cicatriz quirúrgica. Así está el lecho quirúrgico, totalmente vitalizado, limpio. Pero sabemos que hay mucho para trabajar todavía, sabemos que esto no es lo que más nos gusta, pero también tenemos que respetar los tiempos de las y los pacientes permanentemente. Para terminar, finalmente, los voy a dejar con Natalia y luego hacemos el intercambio de todo lo que quieran que charlemos. Hola, me llamo Natalia. Bueno, estoy operada de cáncer de lengua. Empezó con una llavita que no se oculaba, fui de dentista. Dentista me dijo que iba a ir a un estomatólogo. Yo en ese momento, la verdad que desconocía esa especialidad. Bueno, fui a ver a un estomatólogo. Cuando me vio me dijo que me tenía que tomar una muestra para hacer una biopsia. Con todos los resultados, efectivamente me dijo que era un cáncer. Y bueno, ahí me recomendó un par de cirujanos para ir a ver porque me tenía que operar ya. Entonces me empecé a mover. Fui a ver a uno que no me podía operar porque no tenía las herramientas necesarias en el lugar. Pero sí me dijo que cómo iba a hacer operación. La verdad que nunca en mi vida había entrado un quirófano y me dijo que era una operación larga y que me tenía que sacar porque me tenía un colgajo. Me sacaban de la muñeca para ponerle una lengua. Como para construir la lengua. Después me sacaban de la ingle para taparme lo que me sacaban de la muñeca. Que me partían la mandíbula. Bueno, por eso estaba en la cicatriz. Fue fuerte todo eso. Bueno, como él no podía fui a ver al otro cirujano que me habían recomendado en una institución privada que es cuando finalmente me terminé operando con todo su equipo. Ahí ya empecé a verme con estomatología con las que hoy en día son las que me siguen viendo, me siguen tratando, me siguen controlando. Con las que tengo una relación divina, cualquier duda, cualquier cosa que tengo, yo tengo la libertad de mandarle un whatsapp y ellas me responden. Y bueno, en base al referente me dicen qué hacer y me tranquilizan. Tengo la libertad también de hablar. Cuando uno está mal o angustiado, en ciertos momentos cuando las pasé, te dan esa empatía para hablar con ellas, así que uno se puede desahogar tranquilo también. Así que nada, son un equipo de verdad bárbaro, los hispanos también. Bueno, el oncólogo yo lo empecé a ver ahí en la institución privada, al final no tenía más, entonces ahora estoy viendo una institución pública. Bueno, hay que levantarse temprano, ¿no? O ir y sacar el turno con anticipación, o validar el turno. Pero bueno, es toda la gente del equipo, toda la gente de confianza del equipo, lo que me trataron en mi caso y todo lo que yo pasé. Bueno, volviendo a la operación, yo tengo una prepaga, que no querían en un principio, o sea, yo venía con ellos porque no querían en un principio, pero yo me operé donde me operé, y luego me operé en la institución de ellos. Que para mí, así me quedaba muy lejos, fue una cuestión de que mis familias después me tengan que estar conmigo mientras yo estaba internada, iba a ser muy complicado, entonces bueno. Después de varias auditorías, y un par días hice vueltas, logré operarme donde yo quise, porque me correspondía, ¿no? Bueno, un día antes de la operación me llaman de la clínica y me dijeron que la Aura Social todavía no había mandado los materiales, que no iban a estar, entonces que me iban a reprogramar la operación. Al rato me llaman, me dicen que la clínica donde me operé se hacía cargo de los materiales, y después ellos hablaban con Aura Social, así que también para mí por ese lado con la institución yo me saco el sombrero, estoy muy conforme. Y bueno, operé, hice una recuperación bárbara, la verdad que no es importante que hagan un tratamiento después, no tomen una medicación tampoco, o sea, me lo sacaron. Sacaron el cáncer y acá estoy, o sea, es como que, bueno, estuve en par días internada, el colgajo no resultó, la semana me lo tuve que sacar. Todo esto también, al no poder uno hablar, y además es como que mentalmente uno se empieza a angustiar, o la cabeza empieza a volar y a pensar cosas porque uno no sabe si va a poder hablar normal, o qué va a pasar, pero bueno. La verdad que gracias a Dios estoy feliz por venir. Acá estoy, estoy, o sea, trabajando normal. Tuve que hacer fonoidología y tengo alguna que otra palabra como que se me va, o alguna que otra pronunciación, pero puedo hablar, la gente me entiende, puedo seguir trabajando normal con todo el mundo. Tengo una vida plenamente normal como antes. Volví a mi vida de siempre. Bueno, y aparte ahora también estoy con mi supervisor mamá. Después del mes que viene van a ser dos años de la operación, y bueno, con todos los controles que vienen dando perfectos, o sea, y con todo lo que hay de todos los médicos, estoy en principio de eso mamá. Así que es algo, la verdad que hermoso. Estoy muy feliz. A pesar de que uno a veces pasa por situaciones así como heavy en la vida. Así que, mucha fe para todos. Y... Y... Hasta luego. Y... La verdad es que fue todo un desafío, porque cuando viene... Nati llegó a la primer consulta diciendo tengo cáncer y vino con su pareja, y ya con un proyecto de maternidad, y de pronto se encontró con que tenía cáncer. Y bueno, y hoy es muy fuerte ver la Nati seguir con ese proyecto y... Y... Y nada. Y que no... Y que sigue. Y que... La verdad renegó un montón con su prepaga, con su obra social después. Fue terrible. El día antes de la cirugía nos llama llorando, diciendo, no me opero porque no tengo la placa de titanio. Fue realmente terrible y Nati es una de miles. O sea, eso voy. Nati es el ejemplo de lo que pasa cotidianamente. Así que bueno, quería terminar con eso y... Y bueno, y espero las preguntas. Voy a retirar la presentación, así los puedo ver. Y bueno, y eso, ¿no? La empatía. Siempre pensar en eso, desde ese lugar. Ahí está. Ahora ya los puedo ver. Bueno, Vero, la verdad, felicitaciones y muchas gracias por la calidad de la presentación. La gente está como muy contenta por la ponencia y por esto, ¿no? La calidad de cómo llevas adelante con la pasión y con los valores que pones en juego, más toda la capacidad teórica es espectacular. Estamos muy contentos de que estés acá entre nosotres, Verito. Yo también estoy muy contenta de haberlos encontrado y haberlas encontrado a todes. Bueno, antes de pasar a las preguntas, que la verdad son muchas, dejen de felicitarla, Vero, porque se me van para arriba las preguntas y entonces después voy a tener que ir a rescatarlas. Bueno, yo quería hacer un breve repaso por lo que vos fuiste desarrollando como para hacer una síntesis desde la mirada del equipo de salud bucal de la MGBA. Muy corto. Mencionaste algunas situaciones que pasan durante la pandemia y el tratamiento de los pacientes que vos referías. Entonces yo me preguntaba, en esta época de pandemia, cómo atraviesan su proceso de salud, la enfermedad, atención y cuidado, los usuarios del sistema. Cosas que ya vimos durante los conversatorios pasados que hicimos desde junio en adelante. Y después marqué también que esta situación del relato de que siempre se muere gente, hemos escuchado sobre todo esta semana mucho en los medios de, bueno, siempre se muere gente. La gente se muere de muchas cosas y se muere de COVID y bla, 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 ¿no? Entonces creo que esos relatos no molestan tanto cuando no vienen del sector médico. Cuando el sector médico, el sector de atención, sobre todo público, por diferentes cuestiones, deja sin una atención específica estos casos, como por ejemplo el de Alicia, donde el sistema tiene una desidia, como dice Menéndez, el sistema de salud se transforma en un determinante social que le causa problemas de salud a los pacientes. Quizás algunos pacientes se nos mueren no de cáncer, se nos mueren porque el sistema no le da respuesta y es una gran responsabilidad que tenemos. Por otro lado mencionaste el sistema de registro. Haciendo una autorreferencia creo que nosotros cuando tuvimos durante la gestión de Macri este aluvión bestial de pacientes con sífilis, recién ahí muchos de nosotros que trabajábamos en el sistema público durante, qué sé yo, diez años pre, nos enteramos de cómo había que registrar los casos de sífilis. Nos faltó capacitación también para manejar el SISA, para entender cómo se denunciaba un caso de sífilis, cómo hay que hacer los seguimientos correspondientes. Creo que tenemos ahí una precariedad como trabajadores de la salud pública. Los trabajadores del sector privado también tienen que denunciar los casos. No solamente el sector público. Y yo estoy seguro que los odontólogos del sector privado no lo saben. Y ahí está nuestra responsabilidad. Si nosotros después nos quejamos de que no se pueden construir datos es porque también no los denunciamos y no aportamos a nuestra construcción. Bueno, hago un pequeño paréntesis. En el conversatorio de ayer con el doctor Botasso de Brasil, él marcó el concepto de ciudadanía. Nosotros en la Jaureche lo manejamos mucho ese concepto porque no es lo mismo ser un habitante que ser un ciudadano. Ser un ciudadano y ser un trabajador de la salud nos implica una serie de responsabilidades enormes. No podemos ir a un consultorio público o privado, viene una sífilis, viene un cáncer, y es lo mismo que hacer un composite flow o una topicación con flúor. En el punto del diagnóstico por laboratorio que vos explicás muy detalladamente, en los territorios, en los barrios, en los municipios, tenemos muchos problemas con eso. No es fácil para nosotros en el primer nivel de atención pedir una FTA, ABS, pedir estudios de complejidad. Hoy en Florencio Varela tenemos problemas con el laboratorio del hospital porque hay muchos compañeros que se contagiaron de COVID, del hospital y del servicio, bioquímicos, enfermeros. Entonces tenemos restringido el acceso al laboratorio y básicamente se están haciendo los laboratorios de las mujeres embarazadas. Por estas redes informales, que también contabas vos la otra vez, podemos acceder porque tenemos grandes compañeras en Florencio Varela, en la mesogestión, tenemos grandes compañeras que nos facilitan los turnos para otros casos que son muy importantes, como los casos de sífilis. Después, por último, para finalizar, el rol del odontólogo para esta situación de diagnóstico precoz. Nosotros en el primer nivel de atención somos muy importantes en el diagnóstico de la sífilis, en el diagnóstico de HIV, en el diagnóstico de cáncer. Somos muy importantes porque muchos pacientes que nosotros tenemos, y vuelvo a mencionar una frase de Botazo que ayer me pareció espectacular, nunca lo había pensado. Él le dice, ¿Cada cuánto recitamos a los pacientes? Cuando vemos que podemos dar un alta, al paciente le decimos, venga cuando quiera, cuente con el servicio, cuente con la atención, este es su centro de salud. Y si no quiere, no venga más, dijo el tipo. Haga lo que usted quiera con su vida, sepa que yo estoy acá para darle una respuesta. Eso me pareció fabuloso. Nosotros tenemos mucho el esquema de, tenemos que recitar a los pacientes cada tantos meses, para los controles, la salta, papa, todo un esquema que a veces la gente no puede cumplir. Y cuando vos le decís, venga cuando usted quiera o cuando usted pueda, que yo voy a estar, ahí se abre un mundo espectacular para la gente. El todontólogo va a estar, vos vení. Y el valor de los vínculos por sobre la hegemonía y el poder médico verticalista. Porque vos hablas de la empatía, pero creo que, de vuelta, ¿no? Nos forman para otro sistema que no tiene empatía, nos forman para el sistema de mercado capitalista que requiere un odontólogo súper especializado, con mucha técnica y que pueda cumplir con estándares estéticos que están alejados de la salud. Entonces, me parece que los vínculos están dentro de la medicina social y la contra hegemonía y ese es nuestro desafío, ¿no? Bueno, eso para terminar. Ahora voy a repasar un poquito. Invito a las compañeras del equipo de salud bucal, la doctora Jelen Butler, la doctora Belén Garuti, la doctora Dina Brangieri, el doctor Jonathan Tarrios. Si quieren rescatar preguntas que yo me vaya olvidando, les pido la ayudín. Voy a ir leyendo algunas cositas, Vero, que te fueron preguntando. Para empezar, comienzo con Adriana Miranda. Adri, si vos querés hacer tu pregunta, y si no, corregime. Adri te preguntaba ¿Desde dónde se hizo el estudio histopatológico que informaba el margen de la lesión? Yo calculo que Adri hablaba del caso del paciente de la displasia. ¿Puede ser Adri? De Hugo. Hola, hola chicos. Sí, así es. ¿Cómo andas, Virito? Hola, Sergio. Qué lindo poder verte de nuevo. No sé si hablaba de ese paciente, porque a veces nos pasa en la Facu que cuando pedimos el informe histopatológico no nos dicen del margen, y eso ahora lo estoy escuchando bastante en usted, entonces quería saber, Vero, si vos lo habías mandado a algún lugar especial. Sí, yo generalmente lo mando a una patóloga general con mucha experiencia oncológica, que como bueno, no la voy a mencionar porque no le pedí, digamos, su permiso, pero sí, lo mando a una patóloga general que trabaja en un hospital oncológico. Por ende, obviamente me marca siempre la profundidad y el margen de seguridad de la lesión, porque bueno, tiene la experiencia en oncología y ella sabe que, y además yo le mando el presuntivo que sospecho de un carcinoma y se lo pido, siempre uno en el informe tiene que pedir. O sea, ¿qué es lo que querés? Tienes que saber qué es lo que querés. No es mando y espero que me digan lo que yo no sé. Es, yo supongo algo y trabajo con el patólogo en base a mi presuntivo. Entonces, eso es fundamental. Saber qué diagnóstico presuntivo tengo, porque si no a todos le haría BDRL, por ejemplo, porque es la gran simuladora. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces hago esa interconsulta permanente. Es decir, una patóloga general que trabaja en un hospital oncológico. Ah, bárbaro. Y después te preguntaba si tenía uno o varios factores de riesgo este paciente. Este paciente, el factor que tiene, para empezar, es un líquen plano bucal fundamental. Es un desorden potencialmente maligno. Tiene anemia de base, que no es menor. Y una diabetes tipo 2. Y tiene una hija, que tenía una hija de mi edad, que falleció en un accidente. Y no me parece, cuando hablamos de epigenética, que sea menor. Y la verdad que la relación tiene mucho que ver con eso. Y que, nada, con Hugo tenemos ahí algo... Porque bueno, la hija que falleció tiene mi edad y no es menor. Seguro. Y tratamos con eso. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, y esa es epigenética, ¿no? Por eso el cáncer es multifactorial. No es solo genético. Perfecto. Entonces eso es todo lo que... Dale, dale. Gracias. Gracias, Adri. Gracias, Vero. Te hace una pregunta a la camarada Belén Garuti. Y pregunta, ¿cuál fue el tratamiento para el líquen? Si no me equivoco, habla del señor también de la displasia. Belén, si me equivoco, corregime, por favor. ¿Puede hablar del señor de la displasia o de la auxilación traumática? Eso, sí. No sé de cuál. De la... Creo que era de la displasia. Bien. El señor de la displasia es el que hablábamos recién que hizo dos carcinomas in situ. El tratamiento del líquen plano bucal depende del tipo de líquen, no reticular. Si es erosivo, se trata la erosión. Él va a tener un líquen atrófico toda la vida porque además tiene anemia y la anemia da atrofia. Entonces por eso los controles y el seguimiento son súper exhaustivos, más con dos carcinomas in situ. Así que bueno, el tratamiento en sí del líquen va a depender del tipo de líquen, y de acuerdo al tipo de líquen, el tipo de tratamiento y también obviamente el acompañamiento, tanto desde lo estrictamente estomatológico como desde estos factores emocionales que no son menores en los pacientes, en ningún paciente son menores. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Y también agrego, Vero, también hicieron mucho tratamiento local, pulido, redondeo... Mucho tratamiento local, muchísimo. En todos los líquen y en todos los desórdenes potencialmente malignos, los niveles de inflamación de lo que sean. La inflamación crónica debe estar controlada, sea por el trauma dentario, por una infección micótica sobreagregada, sea por lo que sea. Tiene que estar controlada, siempre, todas las sobreinfecciones. Y todo lo que sea traumático. Todo debe estar súper controlado. Eso es lo que hacemos mucho hincapié, sacar el trauma, porque el trauma, repito, promotor de la carcinogénesis. Tenemos que sacarnos los traumas, viejo. De todo, claro, exacto. Sacémonos todos los traumas. Bien, Natalia Vivas pregunta, ¿Qué otras lesiones elementales mirar para pensar en CEA? Ella aporta de que tuvo un caso donde no había una úlcera traumática crónica, claro. Bien. Sí, leí la pregunta. El nódulo en realidad es una lesión elemental que generalmente se palpa cuando se ve, es porque adquiere gran dimensión. Y cuando uno piensa en una patología oncológica que se presenta como nódulo, es raro pensar en un carcinoma escamoso. Pero, bueno, otras cosas que tenemos que pensar, el carcinoma escamoso puede ser simplemente una mancha roja. Como vimos con Hugo, ¿sí? Que tenía una lesión erosiva y que dio una displasia moderada y que se la dejó a un carcinoma. Una mancha blanca, una úlcera. Cuando hablamos de úlcera es una lesión crónica que no cicatriza, ¿sí? Puede tener múltiples manifestaciones. ¿Cuál es la más frecuente? Una lesión que nosotros decimos tumor úlcero vegetante. ¿Por qué? Porque lo diagnosticamos en un estadio 3 y 4, por eso es la más frecuente. Llegamos tarde, como me gusta decir a mí. Si diagnosticamos en un estadio temprano, puede ser simplemente una mancha roja, un carcinoma de células escamosas. Bien, gracias, Vero. Gabriela Lomi, si bien la idea no es explicar tratamientos, no es el punto de los conversatorios, pero ella hace una pregunta interesante que a mí me quedó bollando y también, si vos me permitís verlo, lo puedo invitar al doctor Javier Jiménez, porque esto tiene que ver con el rol del odontólogo en cuanto al manejo del caso, la indicación, la oportunidad. Ella pregunta, ¿qué tratamiento recomienda para la pápula y el chancro? El tratamiento es único y lo sabemos los odontólogos y estomatólogos, pero me gustaría que puedas mencionar algo acerca de los odontólogos. ¿Podemos indicar una penicilina los odontólogos? ¿Podemos pedir un VDRL de sífilis o tenemos que derivar a otro médico o un infectólogo para que lo haga? Los odontólogos y las odontólogas podemos pedir la VDRL, la FTABS y podemos indicar el tratamiento claramente. Sobre todo, a ver, si yo tengo al frente de mi servicio infectología, perfecto, voy y le digo, administrame o indica o hace el seguimiento, porque el infectólogo tiene más manejo del seguimiento que el odontólogo y eso es real. Todo esto de los fenómenos prozona, de reacciones que se pueden dar, el test de alergia a la penicilina, eso lo maneja muy bien infectología. Ahora, si yo estoy en un lugar que no voy a tener acceso a infectología, obviamente puedo indicar el tratamiento, de hecho la OMS, ya lo hemos hablado con muchos, está diciendo que ante lesiones patognomónicas como la pápula se administre, aunque sea la primer penicilina, porque esto que estamos hablando a nivel de la sífilis no es argentina, es a nivel mundial lo que está pasando. ¿Por qué? Porque falta educación sexual integral, claramente, y esto no pasa solo acá. Entonces digo, sí, claro que el odontólogo puede, y ni hablar que puede pedir el laboratorio, el laboratorio es fundamental que lo pida, no es que debe pedirlo, ve una pápula y tengo que pedir ese laboratorio. Lo que hablábamos, el compromiso también, somos trabajadores de la salud, hay que pedir la BDRL, hay que pedir la FTA, sí o sí. Y Sergio, una cosita, a veces lo que sucede es que en algunos sectores públicos ante las sospechas se pide el laboratorio, como bien estaban diciendo, y a su vez, si tenés, como dijo Vero, infecto enfrente o un servicio de dérmato también, a veces lo que hacen, ya le dan la penicilina al mismo día. A su vez le piden el análisis también, ¿no? Para, de mientras, por así decirlo, empezar el tratamiento. Cuando, como dijo Vero, la pápula es casi patognomónica, podemos decir. Lo es. Bien, bien, Javi, gracias. Yo una cosa quiero decir, no tengo micrófono, no tengo cámara, así que no importa. ¿Vos, Belén? Soy Belén, sí. Que hay posibilidades de tener también los test rápido, que te dan una pauta, no si está cursando sífilis, porque también puede ser que haya tenido la enfermedad, pero es importante tener eso a mano, es simple, es unas tiritas reactivas que se pueden conseguir en provincia al menos. Sí. Y los que trabajamos en los centros de salud, digamos, nos manejamos mucho con los médicos y las médicas generalistas. Que, bueno, no habrá dermatóloga, no habrá infectóloga, pero saben reconocer ciertas lesiones en piel que por ahí nosotros no vemos o se nos pasa y generalmente estamos con ellos y con ellas trabajando. Así que está bueno también trabajar ahí con la interdisciplina con nuestros compañeros de laburo. Eso no más. Sí, y que pueden administrar y prescribir la penicilina claramente, los médicos generalistas, sin duda. Y el tema de los test rápidos está buenísimo y creo que todos los centros de salud deberíamos empezar un poco a exigirlo. La verdad que el periodo de ventana, por ejemplo, del HIV, que en una época era de tres meses, hoy se acortó con algo que se llama una prueba de lisa de cuarta generación a casi 15 días, y los test rápidos están dando también un periodo de ventana recontra corto. O sea que hay que tener los dos, el de VIH y el de sífilis. El test rápido debe estar en todos los centros de salud, sobre todo con este incremento que hablamos de este tipo de patologías. Sí, hay una cosa, lo que dice Belén es muy bueno, porque hay una cuestión, yo perdí un generalista, esta cuestión de la oportunidad de la aplicación, los que trabajamos en territorios que están por ahí un poco lejos de los centros de las ciudades, o en áreas rurales, se combinan dos cosas. Primero, la oportunidad de la medicación. Si nosotros vemos un paciente que tiene pápulas, que tiene chancro, el momento de la medicación es ahí. Con el médico generalista, con el enfermero, la médica generalista. Y por otro lado, se empieza a construir una cuestión del cuidado. Cuando decía de que los pacientes tienen que hacerse los tratamientos de los análisis de sangre a los seis meses, a veces a los tres. A veces es muy difícil lograr, sin un vínculo, sin empatía con la gente, que el paciente vuelva, porque como se llevan los síntomas, a veces hay gente que se aplica una penicilina o dos y no termina los tratamientos, depende también si fue en el último año o no, el contagio. Eso hace que tenemos que trabajar sobre los vínculos y fortalecer... Que sean las parejas sexuales, que vengan a la consulta. Eso es re difícil si no tenés empatía. Si no generás el vínculo, es complicadísimo que la pareja... Por eso también la estadística que mostraba del Ministerio habla de un mayor contagio a nivel de las mujeres. Y yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos la otra vez, la feminización de la salud, el vínculo de las mujeres con el sistema de salud, los hombres no acceden de la misma manera, no frecuentan desde tan temprana edad el sistema de salud. Entonces creo que todo eso también hay que tenerlo en cuenta de por qué ese porcentaje está aumentado en una población de género femenino y no masculino. O sea, todo eso merece un análisis. Sí, un capítulo aparte. Totalmente. Acá te preguntan, Vero, la doctora, calculo, Adriana Guerra, dice... ¿Se hizo quimio y rayos? Calculo que también habla de Hugo. Si está la doctora puede preguntarlo ella. O de la tarde la debe hablar. Y a ese punto ya no sé dónde estábamos, pero calculo que... Sí. No sé si está Adriana Guerra en la sala y puede preguntar ella. Si no, seguimos con... No, no está Sergio. Adriana Guerra respondió sí. Bueno. Ninguno de los pacientes de todas maneras que presenté se hicieron ni quimio ni rayos. También eso es fundamental en el último caso, sobre todo donde hay una búsqueda de una maternidad deseada. El hecho de que no haya tenido tratamiento de quimioterapia no es un factor menor para que a los dos años pueda estar en este proyecto la paciente, ¿no? Ninguno de los pacientes presentados hicieron tratamiento de quimio y de rayos. Bien. Tenemos una pregunta del Facebook. Por sala de Facebook me pasan esto. Dice... Claudia Cornell quiere saber... Si sabés... Esto es muy interesante. Si sabés algo de las investigaciones sobre lesiones bucales por COVID. En realidad me llegaron un montón de... De papers. Desde múltiples fuentes. De múltiples fuentes. Desde estomatólogos. Hasta algunas revisiones de España. De las lesiones bucales por COVID. Y la realidad es que la mayoría son lesiones, digamos... Que podrían ser también de otras patologías. Por lo cual el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con múltiples patologías. Pero que no son específicas de COVID como hablamos de la pápula en la sífilis. Entonces con eso... Y generalmente también están acompañadas por erupciones en piel. O sea que hay que ver todo el cuadro clínico. No es que voy a tener un paciente con una petequia en el paladar y voy a decir COVID. No, el paciente va a tener la petequia, la fiebre, la dificultad para respirar, el cuadro clínico característico del COVID. Lo cual es fundamental. Volver a mirar el todo, ¿no? No es que voy a ver un paciente con un signo y decir COVID porque en la boca tiene una lesión roja puntiforme. Pero realmente se estuvo divulgando. Y petequias, ¿no? Muchas petequias. Claro, exactamente. Bien. Guadalupe Cejas hace una reflexión. Pone que es fundamental el trabajo en equipo, integrarse en el equipo de salud. El odontólogo no está preparado y es muy difícil el seguimiento y acompañamiento de nuestros pacientes en estas circunstancias. Está muy buena la mirada que aporta Guadalupe. Andrea, ya te voy a dar la palabra. Sí, ahí está esperando, agazapada. Todos queremos escuchar a Andrea, ¿eso es verdad? Por eso quiero pasar las preguntas y ahí vamos, Andrés. Dice Adriana Guerra que en febrero vi una mancha blanca en un paciente con excelente salud bucal. Hoy va por la segunda operación, ya con vaciamiento radical modificado. Nos costó tanto en miedo de la pandemia que lo atendieran. Pero no tengo dudas que el diagnóstico precoz y sin demora salva vidas y el acompañamiento nuestro hasta para gestionar todo es importantísimo. Sí, Adriana, estamos de acuerdo con vos. Totalmente. Excelente las ponencias. Tengo 12 mensajes abajo, así que... Y bueno, hasta acá tenemos las preguntas que venían por Zoom. No sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita y si no le damos la palabra a la doctora Andrea Obregón. Acá Adriana pregunta, en un carcinoma epidermoide de maxilar inferior con vaciamiento radical y biopsia de 23 ganglios, de los cuales 12 positivos. Márgenes libres de la neoplasia. ¿Aconsejás quimio y rayos? Adriana, no soy oncóloga, soy estomatóloga, el trabajo es interdisciplinario. De todas maneras, lo que sí te puedo decir, hay que ver la edad del paciente, la profundidad del tumor, pero con 12 ganglios positivos desde ya que hay que hacer tratamiento complementario. 12 ganglios positivos va a tratamiento complementario para el control de la enfermedad, lo cual va a decidir el oncólogo si es radioterapia solo, que es lo más frecuente en cabeza y cuello, o va a ir acompañada de una quimioterapia. Doctora Andrea Obregón, la escuchamos. Ay, cuánta cosa y cuesta, eh. Soy doctora, y soy doctora. No, no soy doctora, no soy doctora. Ah, bueno, doctora. Bueno, no, nada, quería compartir con ustedes un par de reflexiones, fundamentalmente expuestas en el lugar de las tecnologías blandas. Primero, Vero, la verdad que me parece re importante que en una exposición, clase, charlas, llámenlo como quieran, se muestre que detrás de las bocas, las lenguas, hay personas, personas que viven de un modo singular su cuerpo, su experiencia, su vida. Y eso no me parece menor. Por supuesto, siempre autorizando o pidiéndole la autorización al paciente, etcétera. Pero todos estamos muy acostumbrados a que en cualquier exposición de estomatología pareciera que nos vamos enterando que es hombre-mujer cuanto más, bigote más duro tenga, porque bigote las mujeres también tenemos. Entonces, digo, me parece que eso es muy valioso en términos de empezar a incluir la humanización de la práctica, que no es solo la humanización de la práctica, sino es la humanización del discurso, la humanización del aprendizaje, etcétera. Por otro lado, me parece importante que quede en claro que no hay laboratorio que reemplace la clínica. Es soberana. Claro. Esto es fundamental. En esto que está tan repetido, ¿no? La clínica es soberana. Y cuando digo la clínica, no estoy hablando solo de palpar. Estoy hablando de esta otra clínica ampliada, ¿no? De la clínica oficial y mucho menos de la clínica degradada. Después me quedé muy sorprendida. No porque tenga datos nuevos, a lo mejor, pero que estén puestos en datos, eso es interesante. En el gráfico ese de Boxplot que hizo la Universidad de Córdoba, me parece que dijiste, en ese gráfico vieron que tiene cajas y ejes, bueno, tiene ningún significado que no lo voy a explicar ahora, no importa. Sí, sí. Pero, claro, esta visualización tan contundente de la incapacidad de diagnóstico precoz por parte nuestra, además deja por fuera estos discursos de la responsabilidad de los pacientes, bueno, ¿cómo vino tan tarde? ¿Qué pasó? La autora del paper está escuchando, así que... No, me parece extremadamente interesante. Sí, es un estudio que yo lo muestro siempre en el grado a eso, siempre. Fundamentalmente porque me quedé también con alguna palabra de Natalia que dice, que entonces me diagnosticaron cáncer y me empecé a mover. Sí, se movió y se mueve, no sabe cómo se mueve. A mí no me cabe ninguna duda, pero digo, hubo ahí una expresión de me empecé a mover, ¿qué pasa con los que no se pueden mover, que están inmovilizados y no inmovilizados porque no puedan caminar, sino porque tienen otros problemas? ¿Cómo acompañamos ese movimiento? ¿Cómo nos movemos nosotros junto con esto? En ese punto yo agregaría con el mismo énfasis que vos le ponés a la palabra empatía, la palabra responsabilidad. Que me parece que es fundamental. Es fundamental hacernos cargo de esto y sentirnos responsables de esto. No es solo, no estoy diciendo que no sea, no es solo una cuestión de empatía, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con la salud del otro. Y esto es parte de nuestra tarea. Respecto de la pandemia, que estas cosas pasan ahora con la pandemia, las dificultades para la atención, me voy a permitir disentir. A mí me parece que pasan todo el tiempo. Pasan todo el tiempo, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que la pandemia nos ha traído, tiene la particularidad de haberse constituido en un trazador muy visible. muy visible y que está puesto a cuenta de todas las desgracias que nos están pasando. Pero me parece que a lo mejor hay algún desafío ahí puesto a cuenta nuestra de ¿cuál podría ser un posible trazador que nosotros incluyamos en nuestras prácticas, que nos permitan una cierta, a mí no me gusta la palabra vigilancia, pero la voy a decir porque me parece que se va a entender la idea, que nos permitan un cierto seguimiento. Y en esto, también voy a, no a disentir con lo que dijo el doctor Botasso, discúlpenme, pero yo estoy así de atrevida nomás. A mí me parece bien que uno le diga a los pacientes, yo estoy acá, cuando vos lo necesites, haces lo que quieras. Ahora, yo me animaría a tener un relato así con un paciente cuando en estos casos, ¿no? Que vos relataste, Vero, que son tan significativos y atraviesan o pueden cambiar la vida tan radicalmente de las personas, ¿no? La verdad que me animaría a decir una cosa así siempre y cuando tenga la certeza y el convencimiento de que el otro puede hacer lo que quiere. Y ahí es donde, o está haciendo lo que puede. Y ahí, cuando lo pienso desde ese lugar, yo tengo el sesgo de siempre estar pensándolo desde el lado de la salud pública. Pero en realidad es para cualquier ámbito o subsector, porque las debilidades o los poderes o no poder o hacer en función de los deseos de las personas, tienen un gran componente subjetivo. Y me parece que lleva mucho trabajo el conocimiento de ciertos pacientes para, por ejemplo, tener la certeza de que pudimos explicarnos bien de qué significaba no volver al mes. Y a mí me queda esa duda. Entonces, a lo mejor, en estos contextos, no sé qué pasará en otros lugares, en otros países, pero yo le pondría más el énfasis de estar mirando atentamente a qué es lo que puede este paciente, porque lo que no puede el paciente lo tengo que poder yo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Obviamente tiene un montón de deseos que muchas veces no pasan por estas cosas. O sí, pero no puede. No puede por mil razones que no vamos a poner ahora en esto. Bueno, lo que vos decís, Andrés, es escuchar el relato de Franco. Claro, claro. Franco no podía, no podía, y voy a decirlo, sé que está escuchando, pero porque conoció a una estomatóloga que para mí sabe realmente lo que es la empatía y de la que aprendí un montón, que es la doctora Claudia Giaco, porque Franco pudo por los tiempos que la doctora Claudia Giaco le dio para poder decir soy HIV positivo y decírselo a su mamá. Y fue el día que Franco entró y no lo dijo, no hizo falta que lo diga, porque fue otro Franco el que entró. Pero eso llevó meses de trabajo. Porque Franco no pudo. Y pudo el pensamiento. Esta palabra que nosotros utilizamos mucho que tiene que ver con el vínculo, la verdad que el vínculo es lo que se produce en el sentido de cuánto asumimos nosotros de responsabilidad y compromiso con la salud del otro, que eso redunda en un compromiso y una responsabilidad por la propia salud. Exactamente. Pero eso no se construye en un solo día. Ni tampoco se construye solo porque uno es buenito o qué sé yo. Por supuesto que tenés que tener una práctica humanizada. Hay también herramientas para eso. Porque si no también es enloquecedor. Es decir, ¿cómo hago para acordarme de todo, para ver todo, para que no se me escape ningún paciente de estos que nosotros priorizamos? Porque tampoco es la idea de que uno ande persiguiendo pacientes por la vida. Todos los pacientes. Estamos hablando de patologías muy serias. Y lo otro que quería rescatar es esto que dijo Sergio de cierta precariedad que tenemos los trabajadores de salud pública. Y en este caso no voy a hablar desde una mirada ni gremiana ni corporativa, que hay mucha precariedad, si quieren en otro momento lo podríamos discutir, pero tenemos cierta precariedad en el saber. Entonces me parece que hay un gran camino a recorrer para que nos formemos, para que estas cosas no se nos escapen, para tener la certeza y la seguridad de que si tenemos que medicar a un paciente lo podemos medicar. Ustedes deben haber visto compañeros que mandan notas al cardiólogo pidiéndole permiso para hacer una extracción. Entonces, del otro lado tenemos los médicos hegemónicos y recibe esta nota. Dice, ¿qué pasa? Este no sabe, el chabón este, la mina esta. No sabe cómo se hace una extracción. Entonces te dicen, tipo, sí, no use pinefrina. A ver, una cosa que es imposible. Sí, sí. O un paciente anticoagulado. Una cosa es que uno acuerde con el hematóloga o el hematólogo cómo va a ser para la suspensión de la anticoagulación previo a una extracción. Otra cosa es pedirle permiso y los escritos son así. Solicito autorización. Así es. No sé si alguno, yo soy la única loca que lo vi. No, es como el solicito la radiografía panorámica, pedir permiso. Claro, solicito autorización. Solicito todo. Claro. Solicito autorización para extracción. A ver. Yo antes agrego también a las obstetras, ¿no? A nosotros nos costó mucho poder trabajar en inter y transdisciplina con obstetricia, entendiendo de que nosotros los odontólogos podíamos hacer prácticas sobre las pacientes embarazadas que las necesitaban. Y bueno, nos decían, no, pero siempre nos piden permiso a nosotros y nosotros a veces no podemos autorizar. Y bueno, fue una construcción de un par de años con las dos obstetras del Centro de Salud para abordar estas mujeres, estas gestantes, con otro enfoque que a lo largo del tiempo resultó impecable. Bueno, lo último que quiero cerrar en esto de la precariedad en el saber, y me parece que también hay una cierta precariedad en la capacidad de demanda. Yo no sé cómo se hace. En realidad no sé cómo se hace para obtener un resultado. Pero habrá que ensayar las mil maneras de demandar que haya una red formal, en demandar que haya una capacitación de cómo se carga la denuncia obligatoria, en exigir que haya un test rápido. Para eso hay que saberlo antes. Totalmente. Entonces, me parece que no hay que, en todo caso, no tener ningún pudor en saber que hay cosas que no sabemos, en preguntar a quienes saben para poder exigir, porque el que no puede exigir es porque desconoce algunas cosas o está puesto en un lugar en donde la empatía y la responsabilidad no están funcionando. y por otro lado, no sé, hay un autor italiano que ahora se me fue de la cabeza el nombre, pero él habla de la formación de los trabajadores de salud y es verdad, la facultad tiene muchas deficiencias. pero después estamos cinco años y trabajamos treinta y ahí aprendemos también. Es decir, es más grande el lapso de aprendizaje en el ejercicio profesional que en esos cinco años, que además lo vemos muy abstracto porque todavía no nos enfrentamos con esta realidad. Así que, bueno, nada, decirles que me encantó ver que hay herramientas concretas para poder hacer seguimientos de pacientes, esos son los ficheros calendarios, esos son las alertas, digo, no le pidamos tampoco que seamos superman de profesionales que tengamos en la cabeza a todos los pacientes, porque esto a veces es bastante imposible. Y hay un montón de otras herramientas, como esto que decía, de pensar en ciertos trazadores que a nosotros mismos nos empiecen a llamar la atención de, bueno, qué está pasando con mi práctica, qué está pasando con mi proceso de trabajo. Bueno, te felicito, Vero, me encantó. Gracias, André. Gracias, Andrea. Gracias, siempre está bueno escucharte. Bueno, tenemos unas dos horitas casi, yo creo que podemos seguir cerrando. No sé si alguien más quiere preguntar algo a Vero de manera breve. Y acá la compañera Belén Garuti pasó en el chat nuestra vía de comunicación por mail. Le agrego el Instagram. Soy muy bueno con el Instagram. Estás muy bueno. Estoy muy bueno, por eso lo manejan las compañeras. Creo que es Vero, arroba colectivo salud bucal, el Instagram del colectivo. Y el mail es el mail del equipo de salud bucal de la Asociación de Medicina General, que acá la compa vuelve a poner que es una genia. Está bueno que nos podamos comunicar por ahí. Si ustedes dejan su contacto nosotros podemos intercambiar invitaciones, textos, propuestas. Y también el espacio de la Federación Argentina de Medicina General, estar conectado al menos a la página de la Federación, donde algunos estamos formando parte junto con Vero Fluke, con Andrea Obregón, con Analia Sendra, que también está acá. Muriel Pérez de Rosario, que también andaba por ahí. Estela Asensi de Mendoza y otras compañeras fundamentalmente de Santa Fe. Pueden conectarse a la página de la FAM. Ahí buscan a la Comisión de Salud Bucal y Otología Crítica. Y también pueden enviar un mail para estar conectados y que podamos, por esa vía, informarles de los congresos, que están por venir, las jornadas, cuando vuelva la presencialidad, todas las cuestiones que tenemos por hacer, y las capacitaciones y un montón de cosas. Bueno, viernes a la noche, los que puedan tomarse una cerveza, disfruten. Los que estamos saliendo de cuestiones covidistas, nos vamos a cuidar un poco. Y les mando un saludo grande en representación del equipo de Salud Bucal de la MGBA. Gracias por estar acá y estemos conectados porque vienen muchas cosas poderosas. Y para finalizar, el lunes, cuando vayamos a nuestros lugares de trabajo, garanticemos derechos. Garanticemos derechos. Nada más. Buen fin de chau.